Música Señores, de regreso estamos con El Consumidor y nos visita el licenciado César Reyes Morales. Él es abogado y también profesor universitario y con él estaremos hablando en el día de hoy sobre lo que es el derecho sucesoral, que es lo que se refiere a las herencias. Un gran placer conocerlo y tenerlo en el programa. Qué bueno que se comunicó con nosotros a través de las redes sociales y nos hablaba, nos planteaba sobre este tema que creo que no habíamos tratado en el programa, me pareció muy interesante y nos invitó obviamente a hacerle el pedido de que venga a acompañarnos. Muchísimas gracias por aceptar. Gracias, muy buenos días por la invitación. Vamos a hablar un poquito de esto del derecho sucesoral. ¿Qué es esto de derecho sucesoral? ¿A qué nos referimos? ¿Qué estipula la ley con respecto a esto? Bien, cuando hablamos de derecho sucesoral, estamos refiriéndonos a la herencia, que no es más que la transmisión del patrimonio de una persona que ha fallecido a una o a varias que aún viven y que tienen vocación sucesoral sobre los bienes de aquel de cuya sucesión se trata. De ahí la expresión muy famosa, el de cuyos. Ok. Que simplemente quiere decir una persona que ha fallecido y que ha dejado un patrimonio a los fines de ser transmitido. Ok. Cuando hablamos de una de las preguntas que siempre se hace, ¿quiénes son? ¿Quiénes heredan? Y hayan habido muchas discusiones, ha habido problemas hasta de muerte. Me acuerdo de Miches, que hubo una situación muy desagradable en familiares, que con machete hubo muertos, muchos heridos, por el tema de una sucesión, de una herencia que unos decían que sí, que otros que no. ¿Quién realmente, según la ley, hereda? Bueno, la ley establece un orden sucesoral. Sí. Hay cuatro orden sucesorales. Vamos a ver. En primer orden están los descendientes, que son los hijos. Recuérdate que tienen preferencia en la herencia los que están más próximos en grado y a la vez desplazan a los que están más distantes. Ok. Los hijos, en primer orden, tienen preferencia, que es lo que se conoce como en línea recta. Por ejemplo, la ley establece que la proximidad de parentesco se gradúa por el número de generaciones. Cada generación es llamada grado, es decir, es cuando una persona desciende de otra. Por ejemplo, el hijo suyo es descendiente de usted y lo hereda a usted. Pero el nieto suyo es descendiente de su hijo, hereda a su hijo y en alguna circunstancia puede heredarlo a usted por vía de representación. Es decir, que mientras existe una persona en línea recta, no se apertura a otro orden sucesoral. Los hijos siempre van a tener la preferencia en la sucesión. Quisiera detenerlo ahí para explicar algo, para que usted nos explique algo que me explicaba fuera del aire. Y nos referimos al tema de la esposa o de la compañera, porque no sé si legalmente tiene que haber un matrimonio oficial para que la compañera, la esposa, le toque el 50% de los bienes. Usted me decía, pero esto no es una herencia. Ella es copropietaria del 50%. Y me gustaría que explicar a esa parte. Primero, ¿en qué calidad debe estar una relación, una mujer, una pareja, debe estar en relación, si formalmente casado o con el tema de la unión libre, también entra dentro de lo que es la repartición? ¿Y por qué lo que la esposa de venga o recibe no se reconoce como una herencia? Bien, la esposa no es heredera per se. Hay algunas condiciones que deben de darse para que una esposa herede. Por ejemplo, que el de Cuyos no tenga ningún heredero en grado hábil. Entonces, así puede suceder la esposa. Sucede que cuando las personas están casadas por la comunidad de bienes, ella es propietaria de un 50%. Entonces, si fallece el cónyuge de esta persona, entonces los bienes a transmitir son exclusivamente lo de la persona que ha fallecido. Ahora bien, una persona, una pareja que no esté casada, pero que tengan una unión de hecho, lo que se conoce como moro usorio, que la misma sea pública, notoria, inequívoca, y que ninguno de los dos estén casados actualmente. Tú sabes qué sucede, que hay algunas personas que se juntan, crean una unión de hecho, pero uno de ellos está casado y nunca se ha divorciado. Entonces, ya eso no genera lo que es una responsabilidad a los fines de partir. En ese caso, qué bueno que usted hablara de ese tema, en ese caso en el que mucha gente vive, que tuvieron una relación, se casaron formalmente, se dejaron, no llegaron al divorcio porque no quisieron pagar, y están con otra persona y hacen su vida con esa otra persona. Claro que sí. Al morir esta persona, ¿la herencia la pudiera reclamar, o el 50% lo puede reclamar la esposa legal? Claro que sí, porque es su esposa legal, ¿entiendes? Al mar en de que hayan tenido años. No importa, hay personas que tienen bastantes años juntos, 10, 15 años, y sucede que han creado un patrimonio, pero como están casadas, no se configura lo que te decía anteriormente, la relación moro usorio, que es pública y notoria, como si fuera un matrimonio. Entonces, esa persona está atada legalmente con otra, y ese patrimonio que han creado, pues ella no tiene derecho, o el cónyuge no tiene derecho sobre el mismo. Claro, porque tenemos que hablar que puede ser un hombre o una mujer, o sea, el tema no necesariamente es que sea el hombre que muera, puede ser que el hombre herede a la mujer, que es lo mismo, la ley es para ambas, en ambas situaciones. O sea, no que lo hereda, sino que le corresponde. Bueno, que le corresponde, sí, y lo que pasa es que tengo que eliminar el término de herencia. Son copropietarios. Copropietarios. Ok. Ese 50% entonces de la figura que muere, ya sea el esposo o la esposa, es el que heredan entonces los hijos. Claro que sí. Los hijos. Hablamos de hijos no reconocidos, que ya hoy día obviamente la ley, eso lo ha abolido, ya en su término no se escucha, si ya son hijos todos, sin importar que haya sido dentro del matrimonio o no, pero todos los hijos que hayan nacido, que sean hijos de esta persona, de esta figura, están dentro de lo que son los herederos. Sí, claro que sí. Sin importar que estén dentro de la casa, en el mismo matrimonio o no. No, sin importar, todo el que es hijo, independientemente que sea del matrimonio o fuera del matrimonio, le corresponde heredar. Ok. ¿Qué pasa? ¿Cómo se reparte este dinero? O sea, esta herencia. ¿Cómo es que se dividen? ¿Qué cantidad, en qué proporción se dividen entre estos herederos? A los hijos le corresponde la misma proporción. La misma proporción. A todos. O sea. La misma. O sea, si hay 100 pesos y son 4, 25 cada uno. Exactamente. ¿Se heredan las deudas también, licenciado? Claro que sí. ¿Se heredan el activo y el pasivo? El pasivo. Claro que sí. O sea, que una persona pudiera cobrarle a los herederos. O sea, si yo tengo una deuda X y muero, Dios me libre, por ahora, mis hijos entonces asumen, tienen que asumir esa deuda. Bueno, sí han aceptado la sucesión. Porque el que acepta la sucesión, acepta el pasivo y el activo. Ahora bien, la sucesión puede recibirse a beneficio de inventario. ¿Qué es esto? A beneficio de inventario es que usted va a inventariar todos los bienes, los activos, los pasivos. Y ese es un procedimiento que se hace a través del tribunal de primera instancia, de donde se ha aperturado la sucesión. Pero explíqueme, o sea, ¿de qué forma funciona? Yo tengo activos y los medimos y entonces con los pasivos los... La ley establece que hay que hacer un inventario. Todo aquel que quiera recibir la sucesión bajo beneficio de inventario debe de hacer un inventario del mismo. Ok, un inventario de lo que hay. De lo que hay, activo y pasivo, y a través de la secretaría del tribunal de primera instancia, entonces someterlo. Ese procedimiento se hace ahí. Debe de hacerlo dentro de los tres meses, posterior a cuando se apertura la sucesión, y de ahí tiene 40 días para deliberar. 40 días para deliberar. Sí, si la acepta o no. Bueno, yo he escuchado que hay unos impuestos también a pagar por el tema de la gerencia. ¿Es cierto que existe un impuesto a pagar que deben pagar los herederos? Claro que sí. La sucesión está grabada con un 3%. Un 3%. Exacto, de toda la masa sucesoral. No importa si son bienes muebles o inmuebles. O sea, se mide, se calcula todo y eso se paga un 3% de eso. Exactamente. Tenemos una llamada, licenciado, si nos permite. Buenos días. Hello, buenos días. Se cayó. Pueden hacer sus llamadas, señores, los teléfonos en pantalla, para que hagan sus preguntas con respecto al tema, porque de verdad hay muchas situaciones. ¿Dónde es que se pone agria la cosa, licenciado? ¿En qué momento es que la... Usted que supongo maneja este caso, ve muchos de estos casos. ¿Cuándo es, dónde están los conflictos en esta situación? Los conflictos se dan necesariamente cuando no quieren reconocer los derechos de un coheredero. Principalmente cuando uno de los coherederos no pertenece al matrimonio. Esos son los escenarios que principalmente se dan. Cuando estamos hablando de un hijo fuera del matrimonio, que quieren dejarlo fuera de la partición. Ese es el más común. Eso se da mucho conflicto. Eso se da mucho conflicto. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenas. Yo quiero hacer una pregunta. Si una persona son casadas y antes de casarse, sea la esposa o el esposo, han tenido una herencia, ¿tiene el derecho el esposo a esa herencia? O sea, tuvo una herencia antes de casarse. No, después de casada. Su papá le deja una herencia a la mujer, ¿verdad? Sí. Después de casada, el papá muere y le deja una herencia. ¿El esposo tiene derecho a esa herencia? Gracias por su llamada. Bien, fíjate, los bienes muebles que se reciben por herencia no entran en comunidad. En comunidad de vivencia. No. Eso se le denomina bien propio de la esposa. En este caso, si es una dama que ha recibido una herencia de parte de sus padres, pues no entra en comunidad. O sea que si usted hereda algún bien de sus padres, no entra dentro de lo que son las comunidades de bienes. O sea que si usted divorcia de su esposa, esa parte no le toca. Esa parte no entra porque no entra en comunidad. No entra en comunidad. Y en la parte de esto, una pareja, una persona que tiene una herencia antes de casarse. Bueno, ya usted un poco ya me contestó porque no entra de ninguna forma. Yo le iba a preguntar si antes de casarse entraba la herencia cuando se casaba, pertenecía, entraba dentro de lo que es la partición de bienes. Pero no, no realmente. No. No hay forma. Así es. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hello, buenas. Hello. Sí, se cayó. Hello. Hello. Sí, buenas. Buenas. Adelante. Yo quería hacerte una preguntita. Cuando, hermano mío, a doctor, le dio su asilo a dos muchachas que no son de la familia, sino ayudándonos para que se fueran para allá afuera. Ellos pertenecen a la herencia de la casa. Yo no entendí. Repita, por favor, de nuevo. Yo tengo en mano que le dio su apellido a dos muchachas que no son hijas de él. Ok. Que no adoptadas. Ok. Ellos pertenecen a la herencia en caso de que fallece una de la madre. Ya entendimos. Excelente su pregunta. Hijos adoptados. Eso se da mucho. Que una familia que se murió el papá, que entonces yo le voy a poner el apellido, hasta para sacarle los papeles. Hay mucho de esto. Siempre y cuando se haga el procedimiento de adopción, tienen los mismos derechos que los hijos biológicos. Ahora, si es una persona que le ha dado su apellido a un niño, y no ha realizado el procedimiento de adopción, simplemente porque se lo quiso declarar, ¿no? Era hijo de una pareja que tenía. Entonces, posteriormente, cuando se apertura la sucesión, los que son realmente herederos pueden impugnar eso. Porque a él no le corresponde. Ahora, reitero, si se hizo el procedimiento de adopción, tienen los mismos derechos que los hijos biológicos. Pero, si legalmente, y ahí un poco me confundo, si yo legalmente digo, ok, Junior, yo voy a adoptarlo como hijo mío, o sea, y voy a la Junta a adoptarlo o no, o voy a declararlo como hijo mío, y lo declaro como hijo mío, ¿no se supone que ya adquiere los derechos con ese simple hecho o no? No, no, porque usted debe de agotar el procedimiento de adopción. Posteriormente, cuando se apertura esa sucesión, los coherederos pueden impugnar eso, demandar en desconocimiento de paternidad, porque no es hijo del biológico. Ahora, reitero, se hizo el procedimiento de adopción, no hay problema, adquiere los mismos derechos. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, hola, ¿de dónde nos habla? Yo quiero hacerle una pregunta. Si en casa yo tengo mi casa por muchos años, y me junta a vivir con un hombre sin casarme, ¿él tiene derecho a lo mío? Gracias por su llamada. Bueno, los bienes inmuebles no entran en comunidad cuando usted lo ha adquirido previo al matrimonio o previo al inicio de una unión de hechos. Sin embargo, los bienes muebles sí. O sea, usted tiene un apartamento, un inmueble, un solar, una casa, y usted contrae matrimonio mañana. Ese bien no entra en comunidad de bienes porque usted lo tenía anterior a la fecha del matrimonio o anterior a la fecha de usted iniciar una relación de hechos. O sea, lo que hablamos de comunidad de bienes se refiere a lo que se adquiere a partir del momento en que la pareja se casa. Exacto, con relación a los inmuebles y los inmuebles. Porque si usted tiene un mueble, un vehículo, antes de usted casarse, eso entra en comunidad. Pero si es un inmueble que tiene antes de casarse, no entra en comunidad. Ok. Son los bienes inmuebles que no entran en comunidad. O sea, si es un apartamento, una casa. Pero si es un carro, entra. Y si es dinero, también entra. Esto es una cuenta en el banco de tanto, y cuando me caso, entonces eso entra también. Igualmente los pasivos también que usted tenga, entran. Las deudas. Así que, eso es bueno recordárselo. Sí. Que no solamente son las deudas también. Y es bueno recordarlo porque mucha gente dice, no, yo quiero la herencia, la herencia, pero no piensa en la deuda que tiene este señor. Si tú asumes, o esta señora, si usted asume la herencia, nos explicaba bien el licenciado, si usted asume la herencia, tiene que asumir también. Si asume los activos, tiene que asumir los pasivos. El pasivo también. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Oye, el caso de nosotros, en nuestra familia, mi papá falleció, dejó tres casas. Yo tengo dos hermanos de padre, que nacieron después de adquirir esas casas. Quiero saber si como que a ella le toca igual que a los demás hijos, y si la casa en que mi madre vive, también hay que darle el 50 a ella, y el 50 a los demás hijos. Gracias. Me gustaría que me aclarara eso, por favor. Excelente pregunta. Adelante. Ella decía que ella tiene unos hermanos que nacieron posterior. Son de pasactos, de posterior al... Ah, no entendí muy bien la pregunta. Ella, bueno, el tema es que ellos tienen unas casas, son hermanos de padres, que nacieron posterior a ella tener la casa, al papá haber comprado la casa, las viviendas, y que si esas viviendas entonces entraban dentro de la separación, o sea, si había que repartir con ellos de esas viviendas que se consiguieron antes de ellos nacer, y si la casa donde vive la mamá, la mamá de ella, entra también dentro de lo que sería la división de la herencia. Bueno, lo primero que hay que destacar, que si la madre está viva, y tenía un matrimonio en comunidad de bienes, o una relación de hechos, a ella le corresponde el 50%. Y con relación al otro 50%, que es lo que entra dentro de la partición, con relación al de cuyo, eso le corresponde a todo, incluyendo a los hijos que nacieron después. Mira, el derecho a suceder inicia del momento de la concepción, porque la constitución habla que la vida es desde el momento de la concepción. Y hay una máxima que establece que todo aquel que ha sido concebido se reputa como nacido para recibir todo lo que le favorece. Incluso, el que viene en camino a ella es un heredero siempre y cuando nazca vivo y viable. O sea, que no importa cuando haya nacido, si ha nacido antes, si ha nacido después, ya al haber sido concebido, ya le da el derecho de su asesorar. Al igual que en el caso de la casa de la mamá. Ella dice que, bueno, mi mamá vive en esta casa, hay que vender la casa para dividir, porque la mamá le está con un 50% y el otro 50% de los hijos. ¿Habría que vender esta casa? ¿Ya tendría que salir de la casa? Se llegan a acuerdos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Cuando se habla de un inmueble, eso es algo de difícil partición. Si la madre quiere, puede desinteresar a los que son propietarios del 50% y ya se queda con la casa. Si no, habría que vender la casa, porque la ley establece que nadie está obligado a permanecer en un estado de indivisión. El que es copropietario de una propiedad, en el momento que desee, puede decir, yo quiero mi parte, yo quiero lo mío y hay que dividirlo. Tenemos que hacer una pausa, licenciado. Cuando agradecemos, yo quiero que hablemos de testamentos. Si los testamentos tienen validez, si eso tiene validez para el tema de las reparticiones de las herencias. Señoras, regresamos ahora. No se vayan, está muy interesante el tema. Señoras, seguimos hablando con el licenciado César Reyes Morales, abogado, y estamos hablando sobre el tema del derecho a suceso oral. Antes de irnos a la pausa, licenciado, yo le preguntaba del tema de los testamentos. Mucha gente, y eso se ve más en las clases sociales más altas, donde los, la padre, la madre, el padre, la madre, decide hacer un testamento en el cual reparten vida lo que serían, lo que son sus bienes a sus hijos en caso de que ya ellos no, cuando a la ley ellos morir. Es legal, ese testamento se respeta, suprime esto, el derecho de, que tienen, de la repartición algunos de los miembros de la familia. Mira, hay sucesiones con testamento y sin testamento. Por el hecho de que usted no realice un testamento, no quiere decir que sus hijos no van a heredar, porque la ley establece el procedimiento, los órdenes sucesorales de quienes heredan, en qué proporción y demás. Ahora bien, se hace un testamento por lo regular cuando se quiere beneficiar a alguien que no tiene vocación sucesoral en principio, alguien que no tiene vocación sucesoral en principio, a un amigo, a otro familiar que por el momento no tiene vocación, etcétera, se puede hacer un testamento. Ahora bien, a la hora de hacer un testamento hay que tener en cuenta lo que es la reserva hereditaria, porque muchos testamentos son precisamente impugnados porque se viola la reserva. ¿Qué es esto? La ley establece el Código Civil que cuando usted tiene un hijo, usted solamente puede disponer de un 50%, porque a él hay que reservarle un 50%, y si usted tiene dos hijos, entonces usted debe reservarle a ellos las dos terceras partes, es decir, el 33.33% y solo disponer de una tercera parte que equivale al 33.33% también, eso es con dos hijos, si usted tiene tres hijos, debe de reservarle a ellos la tres cuarta parte y solamente puede disponer de un 25%, si usted no lo hace así, entonces está violando la reserva hereditaria y posteriormente esos coherederos pueden impugnar eso. Ok, aunque haya sido esa la decisión del propietario del... Claro que sí, porque es que la ley establece la reserva. Ok. Así es. Usted me hablaba y hablábamos del tema de los impuestos y hay mucha gente que con el tema de los impuestos a veces no lo quieren pagar o a veces no hacen el proceso rápidamente de la herencia, lo que es el tema de la sucesión. ¿Qué pasa? ¿Hay recargos? Explíqueme que ese proceso, ¿qué puede suceder en caso de que no se haga tiempo? ¿Hay un margen de tiempo para hacer este proceso? Explíquenos esa parte. Cuando fallece una persona, los herederos tienen 90 días para hacer lo que es la declaración de sucesiones, la declaración jurada de sucesiones por ante la Dirección General de Impuestos Internos de la localidad de donde se aperturó dicha sucesión. La persona, si en ese laxo de tiempo por alguna razón no pueden hacer la declaración sucesoral porque no se han puesto de acuerdo, porque están ubicando algunos bienes, porque algunos de los coherederos no se encuentran en el país, etc. Si sabe que no puede hacer la declaración dentro de esos 90 días, entonces puede pedir una primera prórroga de 60 días. La DGI pues tiene la facultad de otorgar prórroga, una primera prórroga de 60 días para que realice la declaración. En caso de no poder hacerla, le otorgan una segunda prórroga de 45 días para que realice la declaración sucesoral. Una vez vencido el plazo de 90 porque no solicitó prórroga o simplemente agotaron las prórrogas, entonces viene el tema de los recargos. ¿Qué se le va a aplicar? Un 10% por el primer mes o fracción del mes vencido el plazo de las prórrogas sin hacer la declaración sucesoral. Se le va a aplicar un 20% de 1 a 3 meses de no hacerla, de 3 a 6 un 25, de 6 a 9, un 30, de 9 a 12 meses un 35 y a partir del año va a tener fijo un 50% de recargo. Entonces, en el momento que realice la sucesión, ya después del año, se le va a aplicar un 50% sobre el valor a determinar la sucesión. O sea, la mitad de lo que es. No, por el valor que se determine, un 50%. Exactamente. Ahora bien, ¿qué pasa si realizó la declaración sucesorada dentro del plazo que establece la ley? Bueno, entonces la DGI le va a notificar el pliego de modificaciones a los fines de liquidar lo que se ha determinado a pagar con relación a la sucesión. Si pasan 30 días, o sea, después de los 30 días y no se ha realizado el pago de lo que ya se determinó, entonces se le va a aplicar otro recargo de un 10% por el mes o fracción del mes como también un 4% progresivo e indefinido más el 1.10 de interés indemnizatorio. O sea, que si usted sencillamente no tiene el dinero para la liquidación de los impuestos asesorales, mejor no haga la declaración, es mejor tener un 50% fijo ahí, que hacer la declaración, que se determine el valor a pagar y que luego usted no la pague. Por último, licenciado, porque ya el tiempo se nos fue y usted tiene que regresar porque la verdad es que nos quedaron muchas cosas por muchos temas por tratar y hay muchas preguntas y que se quedan sin respuestas. El tema de la... Si se aparece un hijo fuera del matrimonio, que eso es muy común. El señor tiene tres hijos, dos hijos, la señora tiene dos hijos, tres hijos, se muere, nadie sabía de que había un hijo que luego aparece de la nada y este niño, obviamente, este joven o este hombre tiene derechos o entiende que tiene derechos. Legalmente tiene derechos, le toca la misma proporción como cualquiera de los otros hijos sin importar que haya sido desconocido por tantos años. Claro que sí que le corresponde. No importa el origen, basta con ser hijo y el vínculo por excelencia en principio es el acta de nacimiento. Se han visto casos que ha fallecido una persona e inmediatamente fallece aparece un hijo. Entonces, ese hijo tiene derecho igual que esos hijos del matrimonio. Aunque no tenga el apellido licenciado porque muchas veces son hijos que se tuvieron y el papá nunca lo declaró o lo concibió como hijo de él pero si se determina se puede determinar con ADN que era hijo de él. Claro que sí. Simplemente se hace una demanda en afiliación para el reconocimiento de la paternidad y a través de la prueba científica del ADN se puede determinar perfectamente con un familiar por lo regular con uno de los hermanos se puede hacer esta prueba. Y ahí se determina entonces y le toca igual. Igual. O sea, tiene el mismo derecho que cualquier otro. Señores, por eso que hay que estar señores tranquilos. Primero, si usted tiene sus recursos trate de mantener su familia tranquilo no tiene hijos en la calle porque esos son los problemas que causan un estrés y un dolor y un pesar ahí es que empiezan los problemas. Así es. Y el licenciado lo hablaba o sea, el problema más común que él tiene cuando van a visitarlo allá a su consulta a su oficina es los problemas de hijos o familiares que aparecen que nadie conocía y que quieren reclamar sus derechos y que legalmente lo tienen que ese es el problema. Deseado, muchísimas gracias. De verdad que le agradezco muchísimo. Deseado, yo lo que le voy a pedir que usted me regale luego que termine el programa cinco minutos para nosotros a través de Facebook mucha gente que nos ha escrito hacer un Facebook Live y responder algunas preguntas. Así que señores, terminamos el programa aquí por Telesistema y nos vamos inmediatamente vamos a empezar a transmitir a través de Facebook. Así que todos los que nos siguen a través de Facebook o los que no pueden entrar a nuestro Facebook o con el consumidor y estaremos haciendo un Facebook Live para responder muchas preguntas que se nos quedaron en el aire. Así que señores, gracias por la sintonía. Nos vemos mañana y a los demás nos vemos en Facebook ahora mismo. Bye, bye.